Señoras y señores, basta de palabras, aquí está la banda, aquí está Marcos, aquí está Wal, acá está mi compadre Aníbal, y está el romántico Damián Tawada. Señoras y señores, bienvenidos al show de la banda romántica por naturaleza. Bienvenidos al show de... ¡Apasionado! ¡Safu Jaya Riva! ¡Sue! Allá en Campos de Corrientes, frente a un alisco rodeo, donde anda mi amigo de las losas por ahí. ¡Sue! Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta fiesta, bienvenidos a esta joda, bienvenido mi amigo Nahuel. ¡Aguante Grito del Monde, Nao! ¡Saf, sa, sa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, soja, cariños! ¡Y aquí se empieza la joda! ¡Cuánto tiempo que no te veía, Dami! ¡Hola! ¡Arriba, soja, cariños! ¡Toque Wal! ¡Vamos, Marcos! ¡Fuerza, compadre! ¡Vamos, Dami! ¡Saf! ¡Hacele un zapugá y cachete! ¡Eso es! ¡Sonido Gastón Escalada! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Gracias, Cabe, querido! ¡Safuja y Santiago! Así toca la banda, así toca, apasionados Para que lo bailes, para que lo goces ¡Vale, Fez! ¡Estamos en vivo! Volviendo de a poco ¡Vale, Fez! ¡Vale, Fez! ¡Qué sueño se fue, Che, compadre! ¡Ahí va! ¡Echáles, Zahogal! ¡Norca! ¡Un sajor, sajor! ¡Allá! ¡Zah! ¡Zah! ¡Bienvenido, mi amigo Café! La gente de Latino 11 esta noche, bienvenidos ¡Zah! ¡Zah! Río Arriba Y ahora sí señoras y señores Quiero que se escuche a esta capital federal El Zapucay de Santiago Eso es Y ahora sí señoras y señores Y ahora sí señoras y señores Y ahora sí señoras y señores Nace de saludar caminos Ando divagando de nuevo Por senderos conocidos Recuerdo siempre un lugar Allá en tierras santafesinas Donde llegué por trabajo Allá en tu pueblo Y ahora sí señoras y señores Y ahora sí señoras y señores Lo baila Jimmy Carla Arriba arriba Sigue Alejandra Arias saludo Alejandro Saludo para todos chicos Los aplausos Los aplausos como siempre En primer lugar son de parte nuestra para ustedes Gracias de verdad Gracias por el cariño Gracias por el... Señoras y señores Me encanta el señor Damián Tawada La música la pone apasionados De los besos que te di mi amor A cuando todos echas más de menos Aquellos cielos O los que lleva penero Los inocentes O los que no te entreno Zapuca y Santiago De los besos que te di mi amor Quiero saber A cual de todos A cual de todos Más recuerdas Mi vida Arriba Y nos baila Carla Cántame Apasionados Yo también te extraño También me desvelo Tengo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más En tu boca Imagino que comienzo a besar En los besos que te di mi amor A cuando todos echas más de menos En sus cielos O los que lleva penero Los inocentes O los que no te entreno Los besos que te di mi amor A cual de todos Que recuerdas Si tú solita Dice que mi Dios es verde Ahora resulta Que sin la mano No la pierdes Amor Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Corazón y sentimientos de Santiago del Estrero La banda romántica por naturaleza Esto es Apasionado ¿Qué más? De los besos que te di mi amor ¿Cuál echas de menos? Un sabor Esos 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 besos Dice Yo te extraño Bien me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez son todo más En tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di mi amor A cuando todos echas más de menos Esos cielos De los que llevan medero De los inocentes Vamos Edu querido De los besos que te di mi amor A poco no hay alguno que recuerdes Si tú solita Dice que mi Dios es verde Ahora resulta Que sin la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú me abides Zapuja y Santiago Vamos Walguerido Zapateale Chaco Zapateale Máquina Así toca el señor Walter Sosa Vamos Walguerido Vamos Walguerido Vamos Walguerido A vos Walguerido Callecitas de mi pueblo Me hace falta que los hicieras Solo, solo Así lo baila mi Santiago querido ¡Vamos Jiménez! ¡Vamos, vamos Edwin y Javi! ¡A la pista, a la pista! ¡Ya robó la pista, calado! Se armó en el fondo, se armó Y esto, no lo tenía ¿Cómo es? ¡Zapuca y Santiago! ¡Flaco! ¡Vamos Nao! ¡Está goteando el rancho Nao! ¡Río Navarro! Una lluvia arrasa mi rancho en su cimiento Se me mojó el candil, también el catre detiendo Por culpa de las escuchas y esos bravos hormigueros Me está goteando mi rancho, ellos hicieron los agujeros Ahora que estoy viejo Y premiado de soledades Si hasta parece un castigo bien cargado de maldades Se han mojado las taronas, las cobijas y los cueros Tendré que dormir parado junto al horcón de galero Ahora que estoy viejo, ya sin perro ni majada Sigue goteando mi rancho Miro Y no me queda nada ¡Zapuca, Zapuca! ¡Síguelo! ¡Tuen Prozones! ¡Puen Prozones! ¡No baila Marche! ¡Esoooo! ¡No! ¡A las fiestas! ¡No! ¡No! Aplausos Aplausos para esos bailarines Para esos bailarines que se la están Pancando acá en el fondo con el frío Zapatando Señoras y señores, sigue tocando la banda Pero antes Arrancamos pegadito al Zapucay de Santiago ¿Sí? ¡Zapucay Santiago! Vamos Wal querido Dibuje maestro Qué placer tenerlo en nuestra banda Al señor Walter Sosa Y sus dedos mágicos ¡Za! 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 Zapateale si querés ¡Un Taitaco! ¡Un Taitaco! ¡Un Taitaco! ¡Y sube eso! ¡Uapa! ¡uapa! ¡Un saludo a la sol! ¡Un amigo Pauli! ¡Vamos Juan Sergio! ¡Mis ojos verdes! ¡Mis ojos verdes no me permiten ver para ir! ¡Vamos Juan Sergio! ¡Vop! 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 Así toca, apasionado, señores Y eso es Vení, vení Ando medio tirado Como pava sin manija Se rompieron las clavijas Las cuerdas no sirven más Perdón le pido a mi pueblo Por verme pobre y tristón Si en épocas ya lejanas Fui guitarrero y cantón Hoy que la suerte me esquiva Vivo en las trasnochadas Y me pongo a zapatear Al compás de una engordada Me voy a la mierda Maestro El nuevo iterante de apasionados Lo acaban de conocer Y ahora sí, señoras y señores Quiero las palmas arriba Quiero palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Sapucai de solteros esta noche Toque igual Toque igual Echáles a boca ahí, señoras y señores De aquí para allá De aquí para allá Y ahora sí, caras y señores Y ahora sí, caras y señores Chau- No, no, no Chau- Ay, chau- Chau- Mueva esa cintura filosa, Dami Se vienen los guaros Mueva esa cintura filosa, Dami ¿Cómo es? No queda banda Y dale que me voy, que me voy A bailar se dijo Sigue Tengo sed Y no hay naranjas Sigue Sigue Mueva esa cintura filosa, Dami Se fue Como se fue la poblera Aplausos Aplausos, aplausos Para esos bailarines Espectaculares, maestros Basta de palabras Esto es Apasionado Contra el corazón Contra el corazón Contra el corazón No se puede Lo cantamos todos Vamos todos 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 Junto a Dami Arranca con No sabes No sabes No sabes qué está pasando Con mi pobre corazón Está queriendo sacarte Hasta un altar Te controllo Me sigue dando la contra Y yo no quiero Quiero pensar en ti Pero el corazón se empeña Quiere que estés contra mí No puedo Contra el corazón Contra el corazón No se puede Mis labios no pueden decir Mi mente no puede existir Pero mi alma te retiene No puedo Contra el corazón Contra el corazón No se puede Por más que intento Segurir Esto que siento Por ti Parece que me hace Grande Sé Sapucai 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 Arriba Sentimiento Y pasión Somos Apasionados ¡Lleva! ¡Sorrio! Sonido Gastón Escalada En vivo Apasionados ¡Tú! No sabes Qué está pasando Con mi pobre corazón Está queriendo sacarte Hasta un altar Te controllo Me sigue dando la contra No quiero No quiero pensar En ti Pero corazón Se empeña Quiero que estés Contra mí No puedo Contra el corazón Contra el corazón No se puede Mis labios No pueden decir Mi mente no puede existir Pero mi alma Te retiene No puedo Contra el corazón Contra el corazón No se puede Por más que intento Se pudrir Este que siento Por ti Parece que me hace Grande Sé Sapucai Sapucai Qué lástima Que te vas Amor Lo dice La banda romántica Por naturaleza Lo dice Apasionados Y el más Y el más No me gusta De herida Que me amo No, no No me gusta Traer el pasado Aquí Y el presente No me gusta Sentirme ausente Cuando tú vives A mi lado Dice a mí No me gusta Pasar las horas Sonreír Si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma Amante de todos Prendiéndole el alma Al diablo Y no me gusta No me gusta Vivir así 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 como Así como Si no doliera Así como Si no estuviera Ahogándome Palabras Mudas Con las manos Dos duras Araña La arena Para ti Con once mil Pedazos Callándome La voz Del alma Loto Magali Torres Mi suelo Nunca Sotervirá Y ese se apuca Ahí arriba Dale que nos vamos Nos vamos Nos vamos a Santiago Que miércoles Fuerza Vuelterío Bien señoras y señores Nos estamos acercando A la parte final De nuestro show Gracias a todos De verdad Gracias por escuchar Sabes una cosa amor Me duele tu nombre Cada vez Cada vez que lo escucho Me duele Cada vez más Más Y más Me duele Me duele tu nombre Llevo por título El tema Lo canta Dami Lo toca la banda Apasionado Me duele tu nombre Me duele tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé dónde Quiero esconderte Quiero esconderme Doña amor Lo canta Santiago Lo canta el país Son terribles madrugadas ¿Qué? 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 Por favor Por favor Vete Cierra la puerta Antes que me vea llorar No canta el país No es tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé dónde Quiero esconderme Para no sentir Y cada vez que me duele Me quema Cuando la radio suena Nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche Cuando tú me amaste Un sabor Para mi amigo Gabino Farías Para Ausquín Y para Agus Amigos De apasionados Joaquín Y para el amigo Edu Verón Vamos Edu Son terribles madrugadas Las que pasé sin vos Y tu foto aquí en mi almohada Duele Con la luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tal Que te tienes que marechar Por favor Por favor Vete Y cierra la puerta Antes que me vea Lo canta nuestra amiga Tati Y no me Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no sé dónde Quiero esconderme Con Sajor Con Sajor Muratón Fiesta Fiesta y joda Fiesta y joda Arriba la banda Arriba Toque Wale Toque Marco Fuerza compadre Arriba David Muchísimas gracias a todos Fiesta y joda Fiesta y joda Escucha 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 Se me hace que estoy en Huachán Allá en Santiago del Estero Gracias Gastón querido Un placer como siempre maestro Y ahora suena el voice de mi compadre De los vagos de Atameski Santiago Y busque compadre ¡Eso! 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 ¡Solo Andalón de Atavista! ¡Arriba! ¡Y ese es Apuca y Santiago! ¡Nos vamos señores! ¡Se vienen los Juana! ¡Se viene Baxi! ¡Sigue la fiesta! ¡La Banefés! ¡La Banefés! ¡Vamos! ¡Vamos Chupi! ¡Anda mi amigo Chupi por ahí! ¡Vamos Chupi! ¡Vamos Chupi! ¡Avanza la pista! ¡La pista! ¡Sin corazón! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Esto fue Apasionados!